Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima tercera edición del micro noticiero de UCI Deportes. Ayer en el Nacional fue una noche negra para la selección peruana, donde el de negro se llevó el protagonismo del choque entre la blanquirroja y el combinado brasileño. Sin embargo, Ricardo Ganeca evitó referirse a la actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán. De los árbitros no opino, no tengo costumbre de opinar de los árbitros. A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día. Y en general lo que necesito es estar siempre concentrado en el partido. El Tigre confía en que sus dirigidos recuperarán el ánimo lo antes posible. Hay que estar tranquilos, ¿no? Va a ser difícil, complicado, pero creo que tenemos un equipo competitivo. Creo que los muchachos tienen una gran fortaleza anímica y futbolística y eso nos permite mirar el futuro sabiendo que va a ser difícil, pero con un sentido positivo. Hay que, lógicamente, nos tenemos que encaminar nuevamente en la tabla en las próximas fechas que se vienen. Así que, bueno, iremos viendo a ver cómo se van recuperando los jugadores y sus actuaciones en los equipos para después definir la lista. Gareca se mostró también autocrítico y espera resolver los errores de cara a las próximas fechas. Recibimos muchos goles. Dos partidos, seis goles. Nos hacen revisar, si bien pueden ser solucionables, porque hemos recibido en balón parado. Entonces, de todas maneras, tendremos que revisar bien. Hemos hecho cuatro goles también a favor, pero creo que tenemos que mejorar y bastante. De todas maneras, me queda la sensación de que el equipo, ajustando algunas cosas, puede encontrar otra vez el camino de triunfo, ¿no? Culminada la jornada doble de las eliminatorias Qatar 2022, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Con seis unidades, Brasil es el líder por diferencia de goles, seguido por Argentina, con seis también. Los colombianos ocupan la tercera casilla con cuatro puntos, lo sigue Paraguay con el mismo número. En la quinta y sexta posición, con tres unidades, se ubican Ecuador y Uruguay respectivamente. Chile y Perú, ambos con solo un punto, marchan séptimo y octavo. La novena y décima casilla es para Venezuela y Bolivia, quienes no sumaron ninguna unidad. Las eliminatorias tendrán un breve receso, pues en noviembre continuará la competición previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La fecha 3 y 4 se jugará de la siguiente manera. Perú visitará Chile para medirse frente al conjunto de la estrella solitaria. Argentina enfrentará en casa al combinado paraguayo. Por su parte, Colombia recibirá a su par de Uruguay. Bolivia se medirá contra Ecuador. En tanto, Venezuela visitará Brasil para chocar ante el scratch. En la jornada número 4, la blanquirroja recibirá en el Nacional de Lima a la albiceleste. Paraguay se verá las caras ante Bolivia en Asunción, mientras que los cafeteros rivalizarán contra los ecuatorianos. Los charruas, por su parte, se medirán ante el seleccionado brasileño. Y la vino tinto enfrentará en casa al cuadro mapuche.